Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Esla, Alil y Alp están de vacaciones en Bouirum. Esla Turcolu, Alp Nabruz y Alil y Brahim Ceylan comenzaron ayer sus vacaciones en Bouirum. Bouirum es uno de los destinos vacacionales más importantes de Turquía. Los actores y, sobre todo, los nombres famosos pasan sus vacaciones de verano en Bouirum. Muchos actores de Bouirum también regresaron ayer a Estambul y asistieron a la boda de la famosa actriz Edais. Entre los nombres que asistieron a esta boda se encuentran nombres como Han Ercel y Haken Saban. Esla Turcolu y Alp Nabruz no asistieron a esta boda porque no fueron invitados. Le deseamos felicidad a Edais. ¿Es una coincidencia que Esla, Alil y Alp estén en Bouirum al mismo tiempo? Descubrimos que Esla Turcolu y Alp Nabruz estaban de vacaciones en barco. En Bouirum y prefería bahías apartadas para evitar ser captado por las cámaras. ¿Crees que es una coincidencia que Alil y Brahim Ceylan también estuviera en Bouirum para estos eventos? Alil y Brahim Ceylan quiere dar un mensaje. Anteriormente supimos que Esla Turcolu estará en Izmir con su familia y que Alil y Brahim Ceylan se quedará y trabajará en Estambul. Pero con el paso del tiempo, los planes cambiaron. Fue interesante que los nuevos amantes se fueran de vacaciones juntos y luego Alil y Brahim Ceylan fuera a Bouirum. Alil tiene que deshacerse de sus obsesiones y firmar un nuevo proyecto. Queremos mucho a Alil, pero ahora tiene que dar la buena noticia con una nueva serie. Esperamos. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.